José Luis Luna Salí a relájarme un rato en la cantina de la viuda Dos veces pedí de una pero me cobraron cuatro La chica que me atendió con su sonrisa me dijo Hoy quiero beber contigo por eso me tomé dos Y que siga la parranda porque aquí yo pago todo Para eso vendido paca, dos nudillas y un toro Para eso vendido paca, dos nudillas y un toro Para eso vendido paca, dos nudillas y un toro Y así vive Puerto Puente, el duro de Pinto Matalé A poco me dijo, vale venga acá y entre un platico Te voy a cerrar negocios pero quedamos solitos A poco me dijo, vale venga acá y entre un platico Te voy a cerrar negocios pero quedamos solitos Y la hembra que está muy buena y para no pasar la pena Con esa mujer tan bella te gasto una plata ajena Y como cargaba la plata te decía yo pa' los toros Para eso vendido paca, dos nudillas y un toro Para eso vendido paca, dos nudillas y un toro Para eso vendido paca, dos nudillas y un toro Y en Zapayán, Magdalena, mi amigo José Palazzo Impulsando nuestro folclor Y para el tío, el radio y papá noche Ahí le manda a tu sobrino, Wilton Don Negro Recuerdo que llegué un viernes y el sábado sí gocé Con un buen lunes festivo con la ciudad la pasé Recuerdo que llegué un viernes y el sábado sí gocé Domingo y lunes festivo con la ciudad la pasé Pero el martes empranito vieran como estaba yo Dijo un peso en el bolsillo, la viuda me sacudió Y esto se lo digo a todos que no me escupé de ustedes Que la pata y el toro a la viuda le dejé Que la pata y el toro a la viuda le dejé Que la pata y el toro a la viuda le dejé Pensé ganarme unos días por ahí tirando machete Porque me gasté el billetín no dejé para conmigo Me dijo la condenada cuando vio que ya sabía Me dijo la condenada cuando vio que ya sabía Que la pata y el toro a la viuda le dejé Para que me de una ayuda Que la pata y el toro a la viuda le dejé Que la pata y el toro a la viuda le dejé